En la madrugada del domingo en calle Cafferata al 500, el auto estaba en esta postura en la mañana luego de lo que obviamente es su causal, el golpe contra el cordón y el vuelco. Decíamos, los vecinos vieron que el coche estaba con las cuatro ruedas hacia arriba, con las puertas abiertas, con destrozos importantes, incluso había restos de bebidas alcohólicas alrededor. El vehículo quedó a la altura del pasaje Potosí, decíamos Cafferata al 500. Las cuatro personas que aparentemente iban en el automóvil habían podido salir por sus propios medios y abandonaron el lugar dejando el coche en esas condiciones. Latas de cervezas, botellas vacías, de bebidas alcohólicas habían quedado tiradas en derredor e incluso dentro del vehículo según lo que se puede apreciar en estas imágenes. El hecho ocurrió a pocos metros de la terminal de Omnibus Mariano Moreno y de la comisaría séptima que tiene jurisdicción en esa zona.